Esta es la fruta que en un colegio público de Sevilla... ...tendrían que poner en los platos de niños de tres años... ...miren cómo está por ejemplo esta náctarina... ...bueno, si no fuera por los profesionales de este centro... ...la fruta llegaría hasta esos niños... ...vamos a contarles en un momento... ...qué es lo que está pasando... ...y vamos a llamar a la empresa responsable de enviar... ...fruta como la que están viendo... ...enseguida les contamos esta historia aquí... ...en Andalucía Directo. A los pies del Alhambra y con el Albaicín al otro lado... ...se extiende el Valle del Darro... ...a punto de ser declarado Bien de Interés Cultural. Es el eje que parte a la ciudad por la mitad... ...separa a la ciudad de Granada de la Alhambra. El Río del Oro dio de comer durante años a muchas familias. Este valle es muy importante... ...porque reúne los 3.000 años de historia de Granada. Y hoy en el siglo XXI hay quien le escribe poemas... ...se lo vamos a contar y leer aquí enseguida... ...en Andalucía Directo. Y hoy nos preguntamos... ...qué serán estas caras... ...estas caras que se han descubierto... ...en el relieve de unas piedras, de unas rocas... ...de la ciudad jienense de Baeza. El hallazgo ha creado una gran expectación entre los vecinos... ...nadie explica exactamente qué es lo que ha pasado aquí... ...nosotros vamos a aportar luz... ...el caso es que se está hablando mucho de este asunto... ...en toda España, incluso ha sido motivo... ...de un conocido programa de misterio... ...de la televisión de nuestro país. Enseguida explicamos qué pasa con esas caras. Será en el programa 4520 de Andalucía Directo. Muy buenas tardes para servirles. Muchísimas gracias de nuevo por la audiencia diaria... ...que nos ofrecen después de tantos años con todos ustedes. Recorremos Andalucía de punta a punta... ...pero hoy vamos a comenzar hablando de algo... ...que afecta a nuestro bolsillo... ...porque el caso es que... ...vuelve a bajar el precio de la bombona de butano... ...a partir de hoy cuesta 11 euros y 85 céntimos... ...es el segundo descenso, la segunda bajada... ...en las revisiones que se hacen cada dos meses... ...y esto va a beneficiar a 8 millones de consumidores... ...hace un año la bombona costaba 17 euros y medio... ...ahora 11,85. El precio se mantendrá al menos hasta mediados de julio... ...una bajada que va a beneficiar a 8 millones de consumidores... ...Teresa Núñez en Huelva... ...se ha informado de este asunto... ...Teresa, el caso es que hay mucha gente que ya empieza a decir... ...oye, no, va a salir más barato... ...la bombona que el gas ciudad... ...y algunos se están planteando cambiar de sistema, ¿no? Cuéntanos. Hay muchos que incluso modestos nos reconocen... ...que han cambiado de sistema... ...porque esta bajada ha sido progresiva en los últimos meses... ...nosotros hemos corroborado en la calle con los consumidores... ...la alegría que tienen respecto a esta bajada... ...y también por supuesto que como te decía... ...hay muchos de ellos que se están planteando... ...y otros que lo han hecho ya... ...el cambio de fuentes de energía... ...para controlar económicamente el gasto energético de sus propias casas... ...como tú decías, todas las personas, los consumidores de gas butano... ...que son 8 millones de personas actualmente... ...se van a ahorrar 5,65 euros por bombona de gas butano... ...respecto a los precios que pagaron entre los meses de mayo del 2013... ...y marzo del 2015, esto es un 35% más barato... ...y es que solo en los cuatro últimos meses... ...ha bajado un 5% el precio... ...gracias a las revisiones bimensuales... ...sorprendidos, incluso modestos... ...los vendedores de butanos, los butaneros... ...hemos hablado con Francisco de 34 años en la profesión... ...que nos reconocía que nunca había recordado... ...unas bajadas tan pronunciadas y reiteradas... ...como las que está viviendo en estos meses. Tomen nota. Desde que impusieron esto de revisar los precios cada dos meses... ...las bajadas están haciendo ahora más considerables... ...que en tiempos anteriores. En el año 2015, una bombona de butano como esta... ...llena, claro, costaba 17,50 euros... ...y ahora la misma bombona vale... ...12,46 euros. ¿Y qué te dicen las clientas, están contentas? Todo lo que sea una bajada... ...todo lo que sea una bajada, por supuesto, están contentas. Es la segunda bajada de precio en tan solo cuatro meses... ...que es algo que afecta positivamente a ocho millones de consumidores. A los clientes, a los usuarios, pues, esta bajada... ...todo lo que sea una bajada, pues, repercute en la economía... ...y siempre, pues, se nota, ¿no?, a la hora de gastar con más alegría, digamos. ¿De cuánto es la bajada? Un 5%, ha dicho, 5%. Consecuencias, bienvenida a la bombona de butano y adiós al gas natural. ¿Ha bajado el precio de la bombona de butano? Sí, dice que ha bajado a 12 euros, ¿no? ¿Está contenta, le viene bien, perfecto, no? Perfectamente de bien, ¿no?, porque mientras que haya un poquito de bajada, estupendo. ¿Cuánto has usado alguna vez gas natural? Pues sí, el gas natural lo he usado en mi casa... ...pero lo dejé de usar porque la bombona, o el butano en este caso... ...me salía más barato que el gas natural. ¿Lo quitaste entonces? Lo quité, lo quité entonces, sí. ¿Cuánto te estás ahorrando? Pues me estoy ahorrando un dinero, un dinero que para un jubilado como yo, pues, ya es suficiente. ¿Te planteas utilizar otro sistema como gas natural? No, no, que va, que va. A mí la bombona de toda la vida. Porque yo estoy ya viviendo sola con mi marido, porque mis hijos están ya casados... ...y nos dura la bombona hasta cuatro meses, duchándonos todos los días. ¿Para qué utiliza usted normalmente el gas butano? Para el termo. ¿Este termo que tenemos aquí? Este termo que tengo ahí. ¿Y cuánto tiempo le da de agua caliente una bombona? Siempre me ha dado como quince días o así. ¿Quince días? ¿Y cuánto sois en casa? Pues era cuatro, cinco, seis, siete. ¿Sale rentable? Sí, claro. Yo no quiero otro. ¿Caballero, recogiendo la bombona de butano nueva? Sí, acabo de cogerla ahora mismito y me he llevado a la sorpresa de que ha bajado considerablemente. ¿Cuánto ha bajado? Pues por lo menos tres o cuatro euros. ¿Le viene bien esta bajada? Estupendo, estupendo. Ojalá y siguiera bajando más. ¿Cuánto sois en casa? Ahora mismo somos dos, hija. ¿Y su madre también la hace uso de ella? Sí, los dos. ¿Cuánto le dura la bombona, señora? Un buen mes, el mes entero me dura. ¿Está contenta con la bajada de precio? Hombre, encantada. Juan, ¿en este comedor social de Cartaya cuántas personas le dais de comer diariamente? Son adultos, son 61, más 10 niños. Arroz con choco y lo estás haciendo, cocinándolo con bombona de butano. Con bombona de butano, sí. ¿Es lo más económico? Para nosotros, sí. ¿Estás firmando el total del importe? Sí, sí. ¿Qué me dice de la bajada? Es muy importante. Para nosotros también todo lo que sea bajar es bueno, ¿no? Porque los gastos son cada día más aquí en una obra social, en un comedor como este, entonces una bajada de precio se nota, ¿no? ¿A cuánto está ahora? Está ahora bajado un 5%, está a 12 y algo ya. Esta bajada se realiza en base a variables como las cotizaciones internacionales, el tipo de cambio o el coste de las materias primas. El precio actual se mantendrá hasta el próximo 19 de julio, pero no se alarmen por una futura subida, porque en esta nueva revisión el precio podría seguir bajando. Están viendo el Muelle 1, el Castillo de Gibralfaro y también la Alcazaba como pocas veces en Málaga la hemos visto. ¿Y todo por qué? Porque se cumple un año desde que abrieran las cubiertas de esto, de la Catedral. Hoy en este aniversario volvemos a visitarla, así será como siempre ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Pero antes vamos a Almería, nos interesamos por el estado de salud de la niña quemada al caer en un charco de ácido decapante en una acera de Almería. Prepara esta familia medidas legales contra el ayuntamiento de la capital mar que podemos aportar en torno a este asunto. ¿Y cómo se encuentra esta niña? Lo primero, evoluciona favorablemente. Recordar que nosotros ya la semana pasada, concretamente el jueves, hablábamos aquí en Andalucía en directo con el padre de la menor de 13 años que, como tú dices, se caía en un charco de ácido en las inmediaciones, justo en la puerta de un instituto, el Celia Viñas, en Almería Capital, donde los operarios de la empresa concesionaria del Ayuntamiento de Almería de Limpieza estaban trabajando para quitar un graffiti. Va a emprender la familia medidas legales. La semana pasada el padre nos decía que van a esperar la evolución de la niña. La niña ya se va encontrando mejor, por lo tanto van a emprender ya estas medidas legales. De momento, el Ayuntamiento de Almería ha pedido un informe para pedir explicaciones a la empresa concesionaria de la limpieza. Y lo importante, la niña, aunque evoluciona favorablemente, menudo susto. ¿Y cómo se encuentra? Porque ha pasado ya por cinco operaciones quirúrgicas. Le han tenido que limpiar todo el ácido del cuerpo y tienen que hacerle injertos casi en el 20% de piel del cuerpo, porque recordemos que tiene quemaduras en este 20% de tercer grado. Hoy el abuelo nos detallaba, el estado de salud está menor de 13 años. Lo que es el pie izquierdo, desde el empeine del pie para arriba, tiene como salpicadura, quemadura, así. Y luego en el izquierdo es lo mismo. Y luego desde la rodilla, desde la base de la rodilla hasta la cingles, los dos muslos quemados. Luego tiene la mano de apoyo, un poquito, y luego salpicadura y tal. Y lo peor para mí, que bueno, parece ser que no va a haber problema, el pecho izquierdo, a la altura del pezón, lo tiene quemado. Declaraciones del abuelo de esta pequeña que ha sufrido este accidente. Atentos, porque ahora vamos a atender la llamada de la familia de una mujer de Sevilla que está en la UCI en estos momentos, después de sufrir un atropello en la calle. La familia nos llama para ver si entre todos podemos aportar alguna luz, porque parece que el conductor de vehículo, hablan de que era mujer, conductora, se dio a la fuga. Fernando Garciardón, buenas tardes. Mira, estamos viendo ahora mismo a Ana, a su hija, a la hija de esta víctima del atropello, y a Rafa, pidiendo colaboración ciudadana, porque ya se cumplen casi 20 días desde que un coche, ahora vamos a dar alguna seña, atropellara a su madre e hiciera que se debatiera entre la vida y la muerte, hasta hoy prácticamente. Ana, Rafa, ¿qué ocurrió? Pues un coche, una conductora, un Seas Ibiza o similar, venía por aquella calle. Estamos enfrente de Santa Justa, vendría por la zona de José Laguillo. Sí, por la zona de José Laguillo, giró aquí, se comió el bordillo y atropelló a mi madre, ahí en ese paso entero. Bueno, a ver, tranquila, Ana, está muy emocionado. Hay que tener en cuenta que los dos hijos de Ana reciben la llamada de oye, venirse al hospital, vuestra madre ha sido atropellada, no ocurre absolutamente nada, venirse para acá, pero cuando llegan se encuentra que su madre está en coma. Afortunadamente, bueno, afortunadamente, evoluciona favorablemente y ya responde a estímulos, puede casi comunicarse con ustedes, Rafa. Ella dice que sí con la mirada, se ve que intenta preguntarte cosas como ¿qué estoy haciendo aquí? Esto ocurrió a las 8 menos 20 de la mañana, Modesto, cuando Ana, esta mujer de 60 años de la Algaba, venía a un lugar, en este caso a la Seguridad Social, al sello agrario. A pagar su sello agrario, llega toda la vida trabajando y después de tanto tiempo que le pase esto y después que esa mujer se vaya y no la deje pirada en la carretera. Claro, porque lo que vosotros no podíais imaginar es que la conductora del vehículo, hablamos de conductora porque la policía ya ha entrevistado a algunos testigos, ha tomado declaración y le han dado qué referencia, ¿quién podría estar dentro de ese vehículo que se dio a la fuga? Pues una mujer de mediana edad, joven, con el pelo por aquí, rubia, castaña, que venía cizagueando con el coche por esa avenida. Vamos a explicar eso, Modesto, porque mira, venía cizagueando, como dice Ana, por esta avenida y llega a tener un enfrentamiento con un motorista y ese motorista quiere la familia localizarle, ¿por qué? Bueno, ese chico motorista iba a una Vespa, un Vespino Scooter tipo Vespa por ahí y ella le salió por Alberto Durero y casi lo arrolla. Entonces tuvo una discusión con él, fue discutiendo con ella durante toda la avenida. ¿Y segundos más tarde? Y segundos más tarde ella se metió aquí en esta calle, chocó con el bordillo y atropelló a mi madre. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Entonces estamos pidiendo, por favor, que se entregue... Las penas no van a ser tan duras y queremos justicia, queremos saber, queremos saber... Queremos que se entregue, queremos que se entregue porque esto tan gratuito no puede ser, mi madre no se merece estas cosas, esto no puede ser. Ellos te están escuchando, Modesto, te están escuchando, yo tengo en mis manos el atestado de la policía, ¿eh? Que estamos sorprendidos y conmovidos por lo que nos están contando. Estamos poniendo nuestro teléfono WhatsApp sobreimpresionado en la pantalla ya por si este motorista o algún conocido motorista estuviera viéndonos o escuchándonos, que se pongan en contacto con nosotros a ver si podemos facilitar algún dato. Vamos a recordar la hora porque a las 7 y media de la mañana, 8 menos 20 en esta zona, bueno, pues probablemente ese motorista recuerde una discusión con la conductora de un vehículo. Claro, tiene que ver si tenía alguna pegatina en el coche o llevaba algún detalle. ¿Dónde podría tener daños el coche que atropelle a vuestra madre? Podría tener daños en el capó, en la parte derecha... De la entera izquierda. De la entera izquierda, de la rueda también, sobre todo en el capó puede tener abollado. ¿Hemos dicho el modelo del coche? Sí, hemos hablado de un... De un Seas Ibiza oscuro, oscuro. Y chato por detrás, ¿no? Sí, recto por detrás, sí. No sabemos exactamente el modelo, pero es un Ibiza, o sea, el modelo... Seas Ibiza oscuro puede tener daños en la parte delantera, conducido por una mujer de mediana edad. Y este motorista, a ver si puede facilitar algún dato. ¿Alguna información? La familia ha pegado carteles modestos en la zona en la que estamos, en el lugar del accidente. Y también está pidiendo la colaboración de un gimnasio cercano, de usuarios de la estación de Santa Justa, donde se produjo el accidente. En fin, las paradas de autobús en todos lados. Muchísima suerte. Y sobre todo, una pronta mejoría de Ana. Un abrazo para vuestra madre, de parte de todo el equipo. Ojalá pronto la veamos y podamos darle un beso y sacarla aquí en televisión. A ver si entre todos aportámoslo. Muchas gracias. Buenas tardes. Miren ustedes lo que ha pasado en la barriada malagueña del Pedregalejo. Se han despertado esta mañana con un sobresalto, una enorme explosión. Una enorme explosión. Miren cómo se ha quedado la puerta de la biblioteca. Bueno, pues acordonada la entrada a esta biblioteca. Y fíjate en las consecuencias de esa explosión que sobresaltó a todo un barrio cuando daban más o menos la una de la madrugada. Juan, usted es el propietario de una heladería que está colindante con esta biblioteca. Se acababa usted de ir y tuvo que volver rápidamente. Sí, porque además me llamó un vecino diciéndome que estaba toda la puerta de la heladería llena de policía. Dice, Juan, ¿te ha pasado algo? Y bajé yo y festivando era mí, era aquí la biblioteca. Entonces ya estuve un rato que estuve hablando con ellos y observé... Bueno, no pude llegar hasta aquí porque estaba toda la calle acordonada. Y observé que estaba la policía científica y los TEDA virando el tema este. Y no hablaron de una gran cosa porque no había restos para que fuera una gran explosión. A lo mejor, como dicen ellos, una cosa pirotécnica. No lo sé. Luego la explosión fue fuerte. Pues yo iba cerca de la esclava y lo escuché. Y bajé rápidamente, claro. Una explosión que se escucha en todo el barrio. El barrio se sobresalta. Ahora mismo se investiga qué es lo que pudo ser. ¿Qué es lo que se ha comentado esta mañana? Pues la verdad es que no se ha comentado nada en el barrio porque es una cosa que nadie se lo explica. Porque ni es un centro cultural de raíces de ningún tipo, ni es iglesia, ni es nada. Entonces no sé saber por qué motivo han tenido que hacer eso. Es que no tiene significado. Nadie puede pensar por qué causa ha sido. ¿Se apunta eso sí a que es un artefacto pirotécnico? Lo dice la policía. Yo no llego a tanto. Yo sé que la explosión fue fuerte y no te puedo decir nada más. Bueno, por el momento se están investigando. Sí que sabemos que al final todo se quedó en un susto, ¿verdad? Sí, gracias a Dios no pasó nada. Y incluso que en la zona que eso había horas puede pasar gente por aquí. Y si pasó alguien no llegó a afectarle o no pasó nadie en ese momento. Es lo importante que no hubo ninguna desgracia personal. Gracias, Juan, por contárnoslo. Lo dicho, un sobresalto que a todos los vecinos en esa madrugada de ayer por la noche les sobresaltó. Y como vemos, pues aquí tienen los daños materiales ocasionados frutos de esa explosión. Gracias, Ana. Eso ocurre en Málaga y en Córdoba. Han condenado a un guardia civil a más de cuatro años de cárcel y a inhabilitación por otros cuatro por poner denuncias sobre falsas infracciones de tráfico. El acusado había impuesto las multas al administrador de la comunidad de vecinos a la que pertenece y con quien discrepaba. El conjunto de multas ascendía a más de 7.000 euros, cantidad por la que llegaron a embargar las cuentas corrientes de la persona a la que le estaban imponiendo las multas. Y última llamada de socorro del día. En Huelva sigue la búsqueda de un hombre de 64 años desaparecido el pasado sábado en un hotel de la zona del Rompido. Hoy se suman al rastreo las escuelas de drones de Gibraleón. Teresa, ¿hay novedades? De momento no hay ninguna novedad. Continúa la búsqueda. Esa escuela de drones de Gibraleón se suma modesto al dispositivo de búsqueda conformado por 19 patrullas de la Guardia Civil, un helicóptero, dos perros guías, así como personal de protección civil y del Ayuntamiento de Cartaya, que buscan a un hombre de 64 años que responde al nombre de Jesús Natural de Jerez de la Frontera Cádiz, que se trasladó junto a su mujer este fin de semana a un hotel del Rompido en un viaje organizado por el centro de rehabilitación en el que se estaba recuperando de una enfermedad producida por un traumatismo cráneo encefálico que nos anuncian sus familiares le está produciendo algunos trastornos y también desorientaciones. Por eso que las autoridades solicitan también la ayuda y la colaboración ciudadana. Al parecer, en torno a las 6 de la tarde del pasado sábado, la mujer salió un momento de la habitación de hotel para bajar a la recepción y desde entonces no volvió a ver a su marido. Jesús, la fase de búsqueda, en un primer lugar, se encuadró entre la zona del Rompido y del Nuevo Portil, pero se ha ampliado en una segunda fase, en un segundo perímetro, a las marismas del río Piedra. Gracias, Teresa. Teresa, precisamente desde Jerez nos llega la siguiente denuncia. Vecinos de Jerez, han leído una nota que han pegado en el portal de su casa. Es de Endesa. Les anuncia que tienen 15 días para subsanar los problemas en los contadores o les cortan la luz. Los vecinos no tienen dinero. Hemos acudido a su llamada. Escuchen el problema porque es difícil de solucionar. El otro día entré en el bloque, me encontré el papelito este. Una sorpresa, desagradable para todos. Una vez de haberlo leído, pues me pareció muy malamente. O sea, en este papel os dicen que se han encontrado anomalías y que tenéis el plazo de 15 días para cambiar los contadores de la luz, si no se es corta la luz. Claro. Muy mal por parte de ellos porque, a ver, yo con el contador que tengo, yo no tengo necesidad de cambiar ningún contador. Luego, si ellos, por ejemplo, aportaran un dinero y la comunidad otro, hasta ahí podríamos llegar. Claro, porque estamos hablando de cuánto más o menos vais a tener que pagar cada vecino. De unos 150 euros por cada vecino. 20 vecinos. Somos 19 más un local. Son 20 vecinos, serían unos 3.000 euros. Y el contador de la comunidad. Ah, bueno, verdad, 21 por 3.150 euros. Es que no hay dinero. No, no, es que vamos a ver, dinero no hay. Y es más, nosotros hemos tenido, como te he comentado antes, una obra de contadores individuales de agua. Nos hemos hecho una, hemos tenido que afrontar 600 y pico por cada vecino para lo que es la instalación de los contadores. Y ahora nos viene esta papeleta que es de septiembre para acá y ahora nos ponen esto, la verdad. Y aquí hay muchos vecinos parados. Y hay otros, en paro, la otra mitad son pensionistas, pensionistas de bajos cantidades de dinero. Y como todo, el que es pensionista tiene los problemas con sus hijos, con sus nietos. Y el que está parado, pues tiene los problemas en su casa con sus hijos y su vivienda y su hipoteca. ¿Y gente que no paga la comunidad? ¿Y gente que llevamos 3 años sin pagar la comunidad? ¿Vecinos que no paga la comunidad hace 3 años? La gente se preguntará, ¿cuáles son las anomalías que se han encontrado para que inmediatamente haya que cambiarlo? Según Sevilla, según Endesa, yo he estado hablando con ellos, de momento ellos no ven ninguna anomalía. La única anomalía que podría haber en este caso es que los contadores están montados sobre madera. En cualquier caso, la sorpresa desagradable que habéis llevado a todos los vecinos, ¿no? Cuando encontrasen el cálculo. Claro que sí, la sorpresa es desagradable. Yo digo, vale, Endesa te ha dicho eso, pero volvemos otra vez lo mismo. Si nos mandan el comunicado y tenemos un plazo de 3 meses y en esos 3 meses seguimos sin tener esa cantidad de dinero, o ponle que sean 100, porque no lo tenemos, porque tú lo sabes que verdaderamente la situación económica de estos barrios es mínima. ¿De dónde sacamos esos 100 euros? Y como dice el estatuto de ellos, si nosotros hacemos casumiso y no ponemos los contadores, nos vienen a la hora de pagar las facturaciones del alumno, ponen una multa a ellos porque nosotros, digamos, hemos hecho casumiso. Es muy complicada la situación. En cualquier caso, ojalá lleguéis a un acuerdo y lo más importante, que no os corten la luz. No, yo espero que no, vamos, porque si me la cortan, pues entonces no sé. Sevillana, Endesa no corta la luz por esos motivos. Yo pienso, ella lleva razón, pero yo pienso que es una cuestión después de llegar a un acuerdo con Endesa, ¿no? Pues bueno, a ver, algunas fórmulas de pago. Los problemas que ella está exponiendo son lógicos. Pues aquí hay mucha gente parada, esto es un barrio humilde, aquí no somos gente y entonces, por lo tanto, habrá que llegar a un acuerdo con ello. Unas extrañas caras han aparecido en estas rocas en Baeza. Yo pienso que esto puede ser un fenómeno paranormal o una cosa rara, no es muy común ver esto aquí. ¿A usted qué le recuerda las caras? Como una especie de mono antiguo, animal antiguo, de una cosa... No, yo creía que era algo así como las caras de verme, porque es que es raro, es que tiene los ojos, la narito, yo qué sé, que da hasta un poco de miedo. En unos minutos les desvelamos el misterio de las caras de Baeza y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Proquetas de Mar es el cuarto destino que va a ser más visitado con los turistas este verano según un portal de internet. Buenos datos para el turismo en general. Tres veces, tercera vez. Buen tiempo en la playa. Y buenos datos para el turismo, porque los turistas nos vamos a gastar más dinero y vamos a prolongar nuestra estancia en los establecimientos hoteleros y apartamentos. Y más turismo extranjero nos va a visitar este verano. ¿Se lo contamos dónde? ¿Dónde? Andalucía Directa. ¡Ahí! ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, estamos en directo en Ibros, en la provincia de Jaén. Bueno, pues esto, yo es la primera vez que vengo aquí. Tú ya sabes más o menos de qué va esto. Todas estas señoras tan tranquilitas que ves tú aquí, no veas la vitalidad que tienen. Aquí celebran durante toda esta semana, veneran a San Pascual Bailón. Con flores, con velas, con cante y con baile. Bueno, te lo temías. Ahora, un segundo. Ahora te cuento en qué consiste esta tradición, por qué estamos aquí y bailamos. ¿Qué remedio? Vamos a dejarlo ahí porque metemos los peores. Enseguida volvemos para que nos lo expliquen por completo y vemos qué es lo que pasa. Pero antes vamos a Málaga. Vamos a Málaga. Es tremendo, ¿eh? Todos los años con San Pascual Bailón. Bueno, enseguida les explicamos para aquellos que no lo conozcan de qué va esa tradición tan curiosísima. Pero antes vamos a Málaga. Vamos a Málaga donde hace un año que pusieron en marcha las visitas guiadas desde la cubierta de la catedra. Y es absolutamente espectacular lo que se ve desde allí. Merece la pena, ¿eh? Para los malagueños, para los que no son malagueños, suban y hagan esa visita guiada y comprobarán maravillas como esta. La catedral se empezó a construir en 1525 y de una forma muy curiosa porque se comenzó a construir al revés, digamos. Y aquí se puede ver muy bien esa unión entre la última parte del crucero más antigua y la parte última, digamos, que se construyó la catedral. Juan Antonio, menuda vista de Málaga, ¿verdad? Preciosa, una vista preciosa. ¿Es la primera vez que vienen? Sí, es la primera vez que venimos. ¿Y qué les parece verla desde las alturas? Pues que se contempla una ciudad muy blanca, muy bonita y muy limpia y muy bien cuidada. ¿De dónde viene usted? De Segovia. Es estupendo, es algo extraordinario. Lo ve de todo y hay que venir para disfrutar la vista. ¿Merece la pena subir esas 200 escaleras? Vale la pena, cada escala vale la pena. Andrés, se acaba de cumplir un año desde que se abrieron estas cubiertas y más de 20.000 personas han pasado ya por aquí, que se dice pronto. Pues sí, parece mentira, pero cumplimos el año de su apertura y podemos celebrar que son ya más de 20.000 personas las que han pasado por las cubiertas de la catedral de Málaga. Muy bonito. Es un atractivo, ¿verdad? Para Málaga poder subir hasta aquí arriba. Sí, no sé, es diferente ver lo que es la catedral por dentro y por arriba. Está muy bien. ¿De dónde vienen? De, bueno, Rentería. Es un pueblo de Guipúzcoa. Suben aquí con la visión de que a la catedral de Málaga lo que le falta es la torre, pero cuando llegan aquí y el guía les da esas explicaciones que habéis escuchado de que le falta ese tejado a dos aguas, le faltan los torreones de los cubillos, las figuras que irían sobre estos pedestales, la balaustrada, la sacristía, la otra sacristía. La gente se sorprende que es mucho lo que le falta a la catedral por construir, concretamente es casi un tercio. ¿Recomiendas la visita? Sí, definitivamente. La vista y pues siempre los pasillos, las escaleras arriba y todo eso, sí. Es que nosotros conocemos muchas catedrales, pero esta es diferente. Me quedo con las vistas de la Alcazaba tan bonita como siempre o las vistas de la ciudad y del mar. Es que lo tienen todo en realidad. Vivimos en la mejor ciudad de España y del mundo probablemente. Bueno, pues a ver si lo explicamos ahora un poco mejor. Rafa, ¿estás vivo todavía? Estoy vivo, modesto, estoy vivo. Ahora mismo le están rezando a San Pascual Bailón. Como te decía, lo veneran durante toda esta semana. Hoy precisamente es su día. Fíjate que le colocan velas, le colocan flores y evidentemente le cantan y le bailan durante toda la semana, todas las noches. La palabra clave es bailo. La palabra clave es bailo. A ver. ¡Bailo, bailo, 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 bailo! ¡No se me ha chichado! ¡Un segundo! A ver. ¡Mi segundo! ¡Bailo, bailo, bailo! ¡Bailo, bailo, bailo! Ya te lo había visto. Vaya vitalidad que tiene esta gente. A ver. Un segundo, a ver. Este baile... Un segundo. Un segundo. Que se tranquilicen ahí, que te tienen cogido entre el cartel de toro. Un segundo, señora. Y el San Pascual Bailón. Este baile, ¿por qué se realiza? Hombre, se realizaba porque antes no nos dábamos al lote y así con los bailes pillábamos algo. ¿Cómo tú te has pillado a uno? Así que era muy juerguito San Pascual Bailón. Y se hacía eso. Se iba a los bailes. Se arrimaba. Se arrimaba. Vale. ¿Era fraile? Sí. Lo que pasa es que era muy honesto, muy humilde y muy bueno. Bueno, vaya cosa. Bueno, oye, Rafa. ¿Por eso se le piden los novios? ¿Aquí? ¿Podemos verle la cara a San Pascual? Vamos a verle la cara. Un segundo. Vamos a ver la cara a San Pascual, ¿vale? Que si no, no lo va a ver a toda Andalucía. Un segundito. A ver si nuestra compañera Ali le puede enseñar aquí el cuadro de San Pascual Bailón Modesto. Yo creí que era una escultura o una... Mira, aquí lo ves. Es un cuadro. ¿Y qué flores le ponéis, María? Le ponemos. Rosas. Rosas, cilindras, árbol del paraíso y todas esas cosas que son margaritas. De todas las flores y flores del campo, que son estas. Estas son del campo. ¿Qué le he cogido esta mañana en el campo? Ah, muy bonita. Vámonos, vámonos, vámonos. A reponer un poquito. A ver, ahora parece que vamos a reponer. Pero esto lo hacen en casas particulares, ¿verdad, Rafa? A mí me van guiando, Modesto. Sé que no me dejan ir. A ver, esto es en casas particulares. Esto es la casa de María Rana, Modesto. A ver si me dejan explicarte por qué es la casa de María Rana. Antes vamos a hacer... Teresa, venga. ¿Esto qué es? ¿Qué me tenéis aquí preparado? Esto es torta dominguera, magdalena, rojo, chocolate. A verlo. A ver, ¿qué tiene esto? A ver. Mira, ¿esto con qué está hecho, Teresa? Esto está hecho con huevos, con leche, con aceite desahumado, con harina, con azúcar y papelillo de gaseosa y rapadura de limón. Pues está muy bueno, ¿eh? Pero tengo que explicarle a Modesto. ¿Dónde está María Rana? A ver, ¿dónde está María Rana? Espérate un segundo, él quiere hablar contigo, Modesto. Venga, os quiero hablar, venga. A ver. A ver. Modesto, dime. Buenas tardes. ¿Qué me decías? Ahora te escucho mejor. Que tienes que me prometiste cuando fuimos a gente que ibas a venir aquí a bailar San Paco. Aquí tienes que venir que te tenemos que dar los chichoncillos. Pero... ¿Vale? ¿Sabes qué pasa? Que no me dejan. Este año han dejado a Rafa, ¿eh? Pero a mí no me dejan. Yo estoy loco por meterme ahí entre vosotras. Bueno, dime a quién se lo tengo yo que decir. Pues tendrías que hablar con mi director o algo para que me dé permiso. Pues decidme lo que yo digo, se lo digo. Pues nada, mañana mismo le escribimos a don Joaquín Durán para que me dé permiso para estar ahí con vosotras. Bueno. ¿Vale? Pues le vamos a dar unos chichoncillos a Carlos, a Rafa, de tu parte. ¿Vale? Un abrazo, un abrazo fuerte. Ahí va, ahí va el tío. Digo, esto lo hacían antiguamente para darse a chichones. Y se lo daban, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Bueno, un saludo para el pueblo de Ibros, donde hay gente simpaticísima que se nos quiere muchísimo. Un saludo para nuestra compañera María Paredes, que muchos años hizo ese directo ya tradicional, que forma parte del calendario festivo de Andalucía, cargado de historias. Una cosa singularísima. Habría que explicarla con más tiempo para que ustedes comprendan el origen de esta fiesta. Que es lo que vamos a explicar también. Bien, metidos entre pasión, hablando de historias, de corazón y de sentimiento, en muchas fiestas el próximo jueves. Fiestas como esta. Esto que ven, cargado de pasión, es en Estepa, la octava de los remedios, la famosísima subida del tercer domingo de mayo. Es una de las fiestas que tendremos la oportunidad de conocer con más detalle. El próximo jueves, a las diez y cuarto de la noche. Estaremos en muchos sitios de Andalucía. Veremos cosas todavía extrañas para el gran público de nuestra tierra. Y nos meteremos entre la gente. Que es lo que nos gusta a nosotros hacer. Será el jueves, a las diez y cuarto de la noche. Y esto que ven es el hermosísimo Valle del Darro, en Granada. Este sitio está a punto de ser declarado bien de interés cultural. Ocho años de lucha libran a este paraje único de los peligrosos de las excavadoras y de las urbanizaciones. Recorremos parte del valle, su historia, la importancia que tiene para la ciudad. 33.000 años de historia. Las aguas de las que se sirvieran los jardines de la Alhambra. El Valle del Darro. Es el sonido del Darro, el río que da nombre a este valle. A los pies de la Alhambra lleva siglos siendo testigo de la historia. En este entorno en el que nosotros nos encontramos ahora, a nuestra derecha, estaría el General Ife, el Cerro del Sol y la Alhambra. Y a la izquierda, el Sacromonte y el Albaecín. Simplemente con mirar de frente nos encontramos con esa construcción extraordinaria que es la abadía del Sacromonte. El barrio, otro grudito más importante de nuestro país, aquí a nuestra izquierda. Foco de arte, de cante, una historia absolutamente especial. Nos encontramos con las acequias medievales que llevan el agua desde el siglo XIII en adelante hasta la Alhambra e incluso más abajo. El Valle del Darro está a punto de ser declarado bien de interés cultural. Queda así a salvo de excavadoras y macro urbanizaciones y se cumple el deseo de ocho años de lucha. Se hubiera perdido todo lo que de natural que mucho tiene este paraje. Se hubiera perdido desde luego una filosofía, un deseo de preservación de los medios naturales. Y se hubiera perdido una ilusión que ha tenido siempre Granada, desde siglos atrás, por proteger y por disfrutar de este paraje. Esta imagen que hoy nos recrea Tito durante muchos años fue una realidad. Sí, en verdad este río, entre otras muchas cualidades, regalaba pequeñas pepitas de oro que arrastraba en su recorrido. Había un montón de personas que de forma individual venían con un pequeño arnero y echaban las horas muertas para encontrar una uñilla de oro que les servía para poder sobrevivir, para poder hacer los gastos de supervivencia en aquella época. El valle esconde 3.000 años de historia de Granada, vestigios romanos, medievales, acequias y puentes que son lugares en el que lo descubren los turistas. Es el eje que parte a la ciudad por la mitad, separa a la ciudad de Granada de la Alhambra. Angustia, ya te hemos escuchado decirle a los turistas lo importante que es el Darro y el Valle del Darro para Granada. Sí lo es, exactamente, muy importante y por eso ha sido una gran noticia que todo el Valle del Darro ya ha sido declarado bien de interés cultural. En aquella dirección y en unos 23.000 metros cuadrados no se podrá construir, el paisaje será el que es, la historia que está documentada allí seguirá siendo porque hay alquerías, hay canalizaciones de agua, hay estructuras defensivas medievales, hay incluso villas romanas, todo eso se quedará protegido. ¿Enseñarás toda esta zona a cientos de turistas a la semana o al día? ¿Les impresiona? Desde la Alhambra se quedan impresionados de realmente cómo hemos llegado al siglo XXI con un entorno de la Alhambra tan bien protegido. En pleno siglo XXI, la Carrera del Darro se ha convertido en refugio de artistas e intelectuales. Los turistas y los granadinos admiran su belleza desde la altura y hay quien le dedica poemas. Los botijos de la Rambla, ahora también se venden por internet. Botijo.online y tenemos la etiqueta Botijeando. Botijeando. Oye, ¿tú te imaginabas este tema de botijo para arriba, botijo para abajo? No. ¿Qué te parece? Muy bien. Fabulosa porque así tienen ahí un entusiasmo. Andalucía Directo, ya Botijea también. ¿Quieren ver este reportaje? Pues será ahora mismo aquí. ¿Dónde? En Andalucía Directo. Qué bonito ese botijo, ¿verdad? Me encanta, botijeando. Y esto, ¿qué será esto? Estas caras misteriosas que han aparecido aquí en Andalucía. Esto no es Egipto, no estamos en México. Han aparecido en Baeza, junto a un parque. Son rocas en las que parece que han esculpido estos relieves. Todo el mundo está extrañado. Hay gran expectación, asombro entre el vecindario. Incluso un famoso programa de misterio de televisión en España se ha interesado por este asunto. Bueno, pues un equipo de Andalucía Directo ha desentrañado el misterio. Vamos a explicar qué está pasando ahí. Casi casi todo lo hemos comprendido hoy. Lo demás seguramente lo van a explicar ustedes. Veanlo. Unas extrañas caras han aparecido en estas rocas en Baeza. Unos rostros que tienen desconcertado a todo el pueblo. ¿Qué pensó usted cuando vio las caras? Pues no, pues me asusté porque digo, qué raro estas, yo que sé, estas imágenes. Y además que son muchas, muchas imágenes. No, yo creía que era algo así como las caras de verme. Porque es que es raro, es que tiene los ojos, la narito, yo que sé, que da hasta un poco de miedo. Yo pienso que esto puede ser un fenómeno paranormal o una cosa rara. No es muy común ver esto aquí. Es muy raro encontrar esto aquí tallado, estas piedras así, estas caras así descubiertas. Es que parecen monos o personas o es que no saben lo que puede ser. Yo cuando la vi, yo que sé, yo que sé, yo que sé, eso no tiene explicación ahí ninguno. Pero que eso tiene cara de mono, eso no tiene cara de personas. Eso sería de antiguamente que lo hicieron, la piedra así y luego estaría tapada y ya está. Y la han destapado y ya se han visto las caras. Y ni siquiera sabía, lo he oído, pero no había venido a verla y vivo ahí mismo. Dice que sea algo paranormal, digo yo que va a ser paranormal, yo no sé. Ahora lo estoy viendo ahora, la verdad que la estoy viendo ahora. Yo creo que es que se han entretenido y se han distraído en esa piedra y han estado haciendo algo. Le veo aquí mirando la roca. ¿Usted sabe lo que son estas caras? Hombre, no lo voy a saber, si soy el promotor de esto. ¿Usted es el que lo ha hecho? Yo sí lo que lo he hecho. Bueno, hemos encontrado al culpable de todo el revuelo que se ha montado en el pueblo. ¿Cuál es su nombre? Bartolomé. Bueno, Bartolomé, cuéntame, ¿esto qué es? ¿Esto cómo lo ha hecho? Pues mira, muy sencillo. Yo de siempre me ha gustado investigar la piedra, que creo que hay algo enterrado y la he sacado. Que tú has esculpido ahí porque tú hayas visto que hay algo detrás. Por supuesto, por supuesto. Yo he sacado ahí, he esculpido ahí, he quitado una capa de arena que había sobre las piedras y entonces, para mí, esas caras casi estaban ahí. Yo pongo sobre un 30% y un 70% está ahí. Yo lo único que hago es darle vida y sacar afuera la imagen. Yo antes de quitar la arena, tocando, sabía yo que había aquí una cara, tocando. Si salía la flor, lo sabía mejor, pero si estaba profunda, tenía que tocar con un palo. Entonces, ¿usted no ha esculpido, sino que usted ha quitado la arena y han aparecido estas caras? No, no, por supuesto. Por supuesto, yo lo que pasa es que le he dado vida a la imagen. ¿Cuántas caras son? Cerca de 30. Cerca de 30. ¿Qué hay allí más? Pues estamos entonces ante un descubrimiento. Pues no sé si se le puede llamar descubrimiento ni a eso. No, no creo. No creo que sea para tanto. Puede ser de que dé la casualidad de que las piedras, no sé, tengan esta forma más o menos. Y yo le... Es que estoy confuso. Sea lo que sea, yo le voy a dar la enhorabuena porque lo que usted ha descubierto tiene mucho mérito. Enhorabuena, Bartolomé. Si tiene mérito, pues mira, pues se lo agradezco y si esto sirve de algo para la sociedad, pues mira, aquí está y aquí estoy yo para lo que se presente. Está liado, él ha liado. Está confuso el hombre. Bartolomé. Qué cara más rara, ¿eh? Bueno, yo creo que a Mar Gutiérrez le preocupa muy poco, muy poco ahora mismo el misterio de las caras de Baez. ¿Verdad? Bueno, me preocupa poquito ese misterio, pero me preocupa mucho el turismo. Y estamos de enhorabuena. Y por eso nos hemos venido a celebrarlo. Anda, mira ella. A un hotel de cinco estrellas. El hotel la envía. ¿Qué por qué? ¿Cómo te la montas? Según una página web muy afamada de viajes, nos vamos a gastar más dinero los turistas este año, que nos vamos recuperando económicamente, que las estancias van a ser más largas y que además va a haber destinos, sobre todo en Andalucía, que van a ser los preferentes por parte de todo el turismo nacional. Oye, ¿cómo estamos en el spa? Muy bien. Aguchito. En la gloria, estamos en la gloria. Sí, Agucho. No nos falta de nada. Bueno, estamos casi a 30 grados aquí, de una manera increíble, a relajarnos. Pero estamos en el municipio de Bícar, como te decía, en un hotel de cinco estrellas, pero en el municipio de al lado, en Roquetas de Mar, tienen doble alegría por estos datos turísticos y porque según esta página, este portal web de agencias de viajes, Roquetas va a ser el cuarto destino y el primero en Andalucía en ser elegido este año por el turista. ¿Por qué? Vean este reportaje y después me dicen si no tienen ganas de venir a Roquetas de Andalucía. Vamos a verlo. Vamos. Roquetas de Mar es el cuarto destino que va a ser más visitado por los turistas este verano según un portal de internet. Buenos datos para el turismo en general. Roquetas de Mar. Hay mucha más gente, más extranjero. Sweden. Sweden. ¿Te gusta Roquetas de Mar? Sí. Sí. Y se ha notado desde abril. Tres veces, tercera vez. Y a lo mejor repetimos, ¿verdad, Sagrario? Sí. Sí. Bueno, el buen tiempo en la playa. No tenemos que venir a las ocho a poner la sombrilla. Tenemos un espacio tremendo, un lugar agradable. Bueno, Roquetas cada vez lo elige más gente, es el primer destino de Andalucía que se elige y el cuarto después de Mallorca, Menorca y Tenerife, que tiene Roquetas. Bueno, algo tendremos, fantástico, desde luego. Pues, para el mercado centroeuropeo, desde luego, es el sol, la playa y el estar todo el día tirado en la tumbona. Y dicen que ha aumentado y va a aumentar mucho el turismo extranjero, por eso sube la cifra en Roquetas. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Estamos muy contentos. Probablemente repitamos alguna vez más. Bueno, es importante, ¿no? Si se repite, gusta. Sí, eso sí, la verdad que sí. Y el clima, comparando con Asturias que tenemos... ¡Sorpresa, chapas! ¡Eso es idioma internacional! ¡Eso es de esa! Y en Roquetas, como en otros destinos, los turistas se van a gastar más dinero y van a pernotar durante más noches. Ya lo vimos el año pasado, pero este año se ha visto aún más. El año pasado estaba previsto que la gente se quedara aquí, o los clientes se quedaran ocho días y estamos ya en 8,46. O sea que esperamos más turismo este verano y más turista extranjero. Sí, efectivamente. El mercado centroeuropeo, como los alemanes, los belgas, los británicos, vienen de nuevo a Roquetas de Mar y se quedan aquí, lo cual hace que la operatividad durante el verano sea mucho mejor, porque los horarios de los centroeuropeos y los españoles son diferentes. Y uno de los reclamos que van a hacer que nos visiten muchísimos turistas este verano es nuestra gastronomía, nuestras hortalizas de la tierra y nuestro pescado, que estamos en zona costera preciosa. ¿Por qué este verano? ¿Qué? Roquetas de Mar y Andalucía. Pues que Andalucía. Soy Andalucía, soy la mañana, soy la mañana, soy Andalucía. Qué bonito suena y qué bonito se ve. Enseguida vamos a estar con los andaluces que están en Basilea, que han llegado ya para ofrecer todo su calor a un equipo andaluz que se la juega en las próximas horas. Todos estamos con el Sevilla. Pero antes, algo que también va a llegar al mundo. Señores, los botijos de Andalucía, los botijos cordobeses, los auténticos, los de toda la vida, vean lo que son capaces de hacer los cordobeses por vender botijos en todas partes del mundo. Los botijos de la Rambla, ahora también se venden por internet. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué pasa? Vamos por el pedido de hoy. ¿Me quiero hacer mi personalista? Muy bien, esto está bien. Nosotros lo que queremos es vender botijos. Que salgamos adelante, porque si no... Álvaro, ¿cómo se ha pillado este proyecto? Bueno, pues esto ha sido un proyecto inesperado, que esperamos que tenga muy buena expectativa y que se venga muchos botijos a través de internet. Vamos, una mucha también. Encontráis, por tanto, en internet, en las ventas online, una salida muy buena para vuestros botijos. Pues sí, es una salida muy buena en los días que corren, porque hoy en día, pues, sin internet, todo funciona a través de internet. El último detalle de estos botijos lo pone esta Asociación de Personas con Discapacidad de la Rambla. Además, tienen un fin muy solidario. Aquí tenéis la página botijos.online, desde la que el 100% de los beneficios de este proyecto va destinado a la Asociación Nuestra Señora de la Esperanza de la Rambla. Los botijos que se vendan a través de la red internet... El 100% del beneficio va para esta asociación que está muy necesitada. Ahora, pincha, ¿sabes que yo no tengo ni idea de hacer ganchillo? Y ellos lo aprenden con una habilidad. Además, lo está aprendiendo muy fácil. Pasmosa, ¿verdad? Sí, 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 lo está... Y ahí, lo está haciendo bien, lo está haciendo muy bien. ¿Tú eres voluntaria de la asociación? Sí. ¿Qué supone para ti esta actividad? Pues mucho, porque yo también tengo que ir a mi hijo. Susi, este va al 14.004 de Córdoba. Oye, ¿tú te imaginabas este tema de botijo para arriba, botijo para abajo? No. ¿Qué te parece? Muy genial. La cara de María José, la presidenta de la asociación, es la más feliz de todas. La verdad es que estamos muy ilusionados porque la inserción, la obra de las personas con discapacidad es muy importante. Ellos tienen derecho a un trabajo y gracias a Botijos Life, pues lo estamos consiguiendo. ¿Qué te parece la oportunidad de los botijos? Cuál es fabulosa. Hoy tienen un algo por qué sentirse bien, porque hay algo que necesitan a eso, una estimulación que le haga sentirse bien. Estamos consiguiendo lo que buscábamos desde un principio, que es darle relevancia a la importancia de la inclusión laboral de estas personas tan valiosas que nos están acompañando aquí hoy. El botijo por las redes, botijeando, ¿esto qué es? Y además dando buenos resultados, porque la gente los está comprando desde Alemania, desde Francia. Cierto, esto fue una locura que se nos ocurrió. Se lo propusimos a la dirección del centro y le faltó tiempo para decir, os acompañamos en la aventura. Álvaro, que el agua en un botijo de la Rambla sabe a gloria, fruquita, fruquita. Sabe a gloria, por eso hay que beber. Y comprar ahora... Y comprar por internet. Botijeando, vámonos. Vamos allá. Queremos que Andalucía directo y Modesto también botijeen. Muchísimas gracias. Que tengáis mucha suerte. Seguro que le encanta Modesto. A mí, desde luego, me ha hecho muchísima ilusión este botijo. Mucha suerte, chicos. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Ya iré a Coro, voy yo a recoger eso. En directo en Málaga, expectación, muchos nervios, porque va a comenzar un desfile de modelos muy especial. Ana. La Semana del Mayor que arranca con esta esperada pasarela de moda. Y fíjate ya cómo están todas nuestras modelos, que también hay hombres, ¿eh? Modesto, que me he informado, y hay casi 28 hombres. Así que están aquí dándose el último retoque, los nervios a flor de piel. ¿Cómo van los nervios? Fatal, fatal. Fatal, fatal. Bueno, pero se está haciendo ahí ella su selfie. Y mira, fíjate que he recuperado una historia que os va a encantar. Mira, Beli, que le ha tocado venir hoy vestida de novia. ¿Por primera vez? Pero es que va a desfilar por primera vez con el que se casó hace ¿cuántos años? 29. Y va vestido también Manolo de novio. Oye, que hay pocos hombres que se animan a desfilar, pero usted se va a lanzar hoy. Yo sí, en mi grupo hay cinco, como cinco. Bueno, pues más de 115 mayores, en concreto 118 van a desfilar. Y míralos cómo están ya terminando de darse ese último retoquito. Si te parece, en unos minutos conectamos y vemos ya cómo ellos pasan por esa pasarela que, como decimos, muy esperada en Málaga, porque hay un montón de gente en la Plaza de la Constitución esperando ver este desfile. Sí, señor, tengo ganas. Enseguida estamos ahí en directo, enseguida también ofrecemos conexión con Basilea y la afición sevillista y enseguida también tratamos de explicar qué ha pasado en este colegio. Esta fruta, esta fruta que van a ver, la hemos encontrado esta mañana en el comedor de un colegio público andaluz. Estaba destinada al almuerzo de los pequeños de 3 a 12 años de esta escuela. Desde la dirección del centro y desde la Asociación de Padres de Alumnos se nos dice que esa fruta, que esa comida está en mal estado y que ha sucedido ya en muchas ocasiones en los últimos días. Vamos a ver qué está pasando ahí. Volvemos inmediatamente. Poner un menú saludable en tu mesa es posible por tan solo 3 euros. ¿Comer pizza es sano? En este caso la estamos haciendo nosotras, hemos añadido harina integral y aceite de oliva. Sí, es sano. ¡La alegría que me da! Hoy comemos ensalada de espinacas, pizza y muchísima fruta. No se vayan que lo nuestro es comer sano y les cuento como ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Muy buenas tardes de nuevo de comida precisamente. Comenzamos hablando en esta segunda parte de nuestro programa. Atendemos la denuncia que se nos ha hecho hoy desde un colegio público de Andalucía, un colegio público de Sevilla Capital, donde el director nos aseguraba que la fruta que llega a diario para sus niños de 2 a 12 años llega en mal estado. Fernando García Aldo, nos ha parecido llamativa esta denuncia, lo hemos podido comprobar con nuestras propias cámaras, porque el director habla directamente de fruta podrida, ¿no es así? Pues así es, Moisés, nos hemos encontrado con que la dirección del centro está elaborando mucha atención un informe para elevarlo a la Consejería de Educación, en el que viene a contar que la fruta que reciben casi a diario para sus niños de entre 3 y 12 años, recordemos que esto es un colegio de infantil y primaria, que esa fruta viene en mal estado, que ni siquiera, dice el director, se la daría a un perro. Nosotros hemos comprobado el estado de la fruta, hemos tomado imágenes y además hemos recogido las fotografías, las instantáneas que meses atrás, desde primeros de año, están haciendo los profesores del centro para atestiguar lo que estamos contando. Y esto es lo que nos dicen y esta es la fruta y la verdura que llega a este colegio, vean. ¿Usted le daría esta nastarina a su hijo? Dígame, yo a los míos que son adoptados, los de este colegio no se las voy a dar. ¿A sus alumnos? A mis alumnos. ¿Pero qué pasa con la fruta? Porque esto es... Esto puede comprobar el estado en el que se encuentra, eso está podrido. ¿Pero así suele llegar la fruta a este colegio? Habitualmente el tema de la fruta y la verdura, el cáterin lo sabe, que es aramar, suele llegar en no buenas condiciones. Este no se le da y se le da la fruta del día siguiente. Bueno, yo estoy viendo aquí una caja, señor director, Aquí hay más. Aquí hay más. Porque claro, no es una cosa que sea una casualidad. No, y además ellos tienen constancia de este tipo de problema con la fruta y con la verdura. Normalmente con la fruta y con la verdura. Estamos hablando de nastarina en este caso, pero aquí... También naranja. Esta misma, creo que no solamente... Esto no es de uso para una persona. A una persona no se le puede dar esto. Ya no solamente el tamaño, sino las condiciones en que se encuentra. ¿Queríamos hablar con algún responsable de la empresa? Pues ahora mismo no puedo hablar con alguno. Lo que queremos es si nos pueden dar una explicación por el estado en el que se encuentra la fruta que ustedes envían a un colegio público de Sevilla. ¿Me puede decir el nombre del colegio? Sí, el colegio es Valeriano Béquer. Vale. ¿Espero la llamada? Sí, sí, yo paso nota y se lo digo, ¿vale? Que él lo llame. Muchas gracias. Estamos esperando la llamada de la empresa. Dice que nos van a devolver la llamada. A ver cuándo. Esta fruta, en principio, la pretensión de la empresa que la sirve sería ponerla delante de un plato de un niño. ¿De qué edad? De entre 3 y 12 años. Esta no se le va a dar, evidentemente. Esto lo vamos a tirar. Gracias a que ustedes vigilan el estado de la fruta de la comida que llega aquí. Porque si eso no se mirara, quizás esto terminaría en el plato de un niño de 3 años. Por una equivocación, porque estuviera mal colocado. Lo que pasa es que el personal que trabaja aquí, monitore y ofi, están muy pendientes. Esas son fotografías del estado de la fruta que ustedes mismos han estado tomando. Efectivamente. Cada vez que ha llegado se han tomado imágenes por precaución. Y sin pensar nunca que se iba a seguir repitiendo el tema, hasta llegar al punto que estáis viendo. Bueno, eso es impresionante. Bueno, evidentemente, eso se tira a todo. Y se da a la del día siguiente, o se compra aparte. Vamos y lo compramos nosotros. Es una fruta que, de luego, no se lo ponen ustedes a... Yo no le pondría esa fruta, no solamente a un niño. Yo creo que ni a los animales se le puede poner esa fruta. Fruta que está podrida. Te puede ver en las imágenes. Esa fruta es para tirarla directamente. ¿Tomates? Entonces, los tomates, bueno, ¿en qué ensalada se pone eso? ¿En qué gazpacho? ¿Dónde se puede echar eso? ¿Eso es una naranja? Sí. ¿Estás viendo en el estado en que se encuentra? Sí. Pues esa es la fruta que mandan aquí al comedor. ¿Ah, sí? De barbaridad. ¿Quiere verlo? Sí. ¡Qué barbaridad! En muy mala condición, ¿no? Y gracias a los profesionales que están ahí dentro, esa fruta no llega a los niños, claro. Pero así la mandan. Bueno, pues es lo que hemos visto. Sorprendido, Fernando, ocurre en un colegio público de Sevilla. Tenemos que aclarar que los niños no comen de esta fruta porque una vez que la fruta llega al colegio, entre el personal del colegio y el personal de la propia empresa de Caterin, se aparta esa fruta y a los niños se les da la fruta que está buena, lógicamente. Pero nos preguntamos, ¿para qué entonces se envía al colegio una fruta tan en mal estado, verdad? Bueno, eso debería responderlo en este caso la empresa de Caterin correspondiente. Insistimos, estamos esperando que nos devuelvan la llamada para que puedan también mostrar su versión sobre este asunto. Estamos hablando, modesto, de un colegio público, insisto, de educación primaria y secundaria, que está en una zona donde hay familias con precariedad de recursos. Esto significa que hay muchos niños que la única pieza de fruta que se llevan a la boca es la que comen ese día en el colegio. Desde el centro nos aseguran que ningún niño se queda sin comer esa pieza de fruta. ¿Por qué? Bueno, pues porque aprovechan la que tienen o la que les llega para el día siguiente y está en mejor estado, la sustituyen en este caso a la que esté en mal estado, ponen esa e incluso si hace falta, lo que hacen es que la compran ellos mismos, los profesionales del centro compran la fruta y después pasan esa factura al catering. Y según nos cuentan, el catering responde abonando el importe de esa factura. La empresa cumple pagando, hay que explicarlo. Por tanto, eso no le cuesta al erario público, no le cuesta al colegio, no le cuesta a la Junta de Andalucía, pero es inexplicable que esto ocurra. Claro, lo que se preguntan de verdad, Modesto, algunos padres, es por qué tiene que llegar esa fruta en ese estado al colegio. Cuéntame, Modesto. Sí, te decía, hemos visitado otro colegio de Sevilla, en este caso un colegio privado, un colegio al que la misma empresa sirve también el catering para comedor escolar. ¿Y cómo estaba la comida de ese colegio privado al que le sirve la comida a la misma empresa? Bueno, efectivamente la empresa sirve comida a otros colegios, colegios públicos, colegios concertados, colegios privados. Nosotros hemos visitado, en este caso, un colegio privado. Agradecemos que nos hayan dejado entrar, pero no hemos podido grabar imágenes de esa fruta. Yo he podido verla en persona y la fruta está en perfecto estado. Eso sí, la fruta está en unas cajas distintas a las cajas en las que llega la fruta. Lleva otro embalaje. Exacto, en el que hemos estado. Y otro detalle muy importante. Escasos 30 minutos después de haber estado en este colegio público contando lo que estaba pasando, ha llegado una nueva caja de fruta, en este caso, de plátanos. Plátanos en buen estado y lo que han hecho ha sido llevarse la fruta que nosotros estábamos grabando. O sea, que estando nosotros allí han mandado fruta que está en buenas condiciones y se han llevado a la otra. Bueno, pues... Correcto. Trataremos de aportar luz sobre este asunto. Nos gustaría conocer la opinión de esta empresa, que además sirve comida a muchos colegios en el resto del país y también a hospitales y a otros centros públicos. Trataremos de... De hecho, en el colegio Modesto, en el colegio que hemos estado privado, llevan trabajando 16 años. Y nos aseguran que nunca han tenido problema con esta empresa. Pues algo pasa ahí, trataremos de averiguarlo. Gracias, Fernando. De comida seguimos hablando. Vean lo que han hecho en este municipio de Sevilla para enseñar a cocinar sano, comida saludable, pero sin que nos cueste el bolsillo. Poner un menú saludable en tu mesa es posible por tan solo 3 euros. Mariló, ¿pero comer pizza es sano? Bueno, en este caso la estamos haciendo nosotras. Hemos añadido harina integral y aceite de oliva. En este caso... ¿Es sano? Sí, es sano. ¡La alegría que me da! Oye, ¿no te da una alegría inmensa que comer pizza casera sea saludable? Pues sí, a mis niñas les gustan mucho y a su madre se las va a hacer. Hacer la masa en casa es sano porque podemos controlar la cantidad de azúcar y de aceite. Atención a los ingredientes. Santi, ¿esto qué estamos haciendo para qué? Esto es para la pizza, los ingredientes saludables que son champiñones, tomates, cosas saludables. O sea, que de grasa nada. De grasa nada. Es la pizza más sana que me voy a comer en mi vida. Sanísima. Tiene la cazón para la ensalada. Sí, pero como tú eres la reina del aprovechamiento, si sobra algo, ¿dónde lo vamos a poner? En la pizza. En la pizza. Aquí se aprovecha todo. No tiramos absolutamente nada. Nada, pero esta la cosa es muy malena. Pero es un buen truco, lo meto en la ensalada, lo que sobre va para la pizza, que es de verduras. Exactamente. En un tegrado. Oh, qué pizza más sana, Carmen, no vamos a comer, hija, tú y yo. ¿Tú solías comerla antes por ahí congelada o ya hecha? Sí, en mi casa. Solías comerla ya hecha, ¿verdad? Congelada. Sí. ¿Y qué te han dicho? Que esta es... Buenísima. Mejor, más natural, más sana y sobre todo más barata. Más barata. Lola, tengo la masa ya preparada con un poco de tomate crudo. ¿Qué más le echamos? Le vamos a poner un poco de albahaca, que le va muy bien al tomate. ¿Y jamón? ¿Jamón serrano? Jamón. No pasa nada, ¿no? Nos descuadra la super pizza super sana, ¿no? Es muy poquito lo que le vamos a poner y además para... Una pizza no se la come una persona. Entre dos, perfectamente. Entre dos. ¿Tienes un truquito para que no dé pereza cuando tú vas después de comer? ¿Cuál es? Pues mira la pelo. Sí. Y la dejo cortadita en la nevera. ¿Dentro de la propia cáscara? Sí, depende de la fruta que sea, sí. Para que no se oxide, cuando la tenemos toda cortada, le ponemos un poco de limón. Ah, antes de meterla en la cáscara, ¿no? Antes de meterla, la preparamos con un poco de limón. También le vamos a poner un poco de miel y canela. Se le puede poner y no engordamos y es todo saludable, ¿no? Es una poquita cantidad. ¿Un poquito? Y para toda la familia. Comer en familia de forma económica es lo que aprenden estos futuros chefs en un taller de bormujos para tener el estómago tan contento como el bolsillo. El truco es hacerlo en casa. En este caso, nosotros podemos controlar la cantidad de harina que le echamos, la cantidad de aceite, entonces... O sea, que haciéndolo nosotros podemos controlar... Tenemos la cantidad de grasas y de azúcares. ¿Ese es el secreto? Claro. Al final no ha quedado mal, ¿no? ¿Qué tenemos? La ensalada por aquí, ¿no? La superpizza y la fruta que dice cómeme, cómeme. Está riquísima. La mano la tienes mala, pero para comer. Ah, no, el estómago no tiene nada que ver con la mano. ¿Verdad? ¿Está bueno o no? Está riquísimo. Y barato. Saludable, barato y lo mejor de lo mejor. Es que hacemos aquí unas cosas en este bormujo que no lo hace en otro pueblo. Bueno, llegó el momento de que los nervios desaparezcan. Ahora sí que están sobre la pasarela nuestras modelos, nuestros modelos de la Semana del Mayor. Estamos en Málaga. Modesto, te puedes creer el buen rollo que transmiten, pero mira cómo está la plaza. Hola, buenas tardes. Que salude la plaza. ¡Dios, cómo está la plaza! Viendo a estos pedazos de modelos que están ahora enseñando las tendencias de moda en trajes de baño, ¿te puedes parar un momentito y decirle a Andalucía qué edad tiene usted? 68 años. ¿Tú te puedes creer cómo está con 68 años? Como un pincel. Que yo es que vamos, firmo ahora mismo. Venga, vamos a seguir, vamos a seguir enseñando esos trajes. Yo tengo 65 años, ¿eh? Que son 65. Que ahí es nada. Bueno, una tarde que están pasando, 15 firmas están participando, prestando tanto sus nuevos modelos como sus complementos que están ofreciendo a todos estos mayores y también familiares que han venido. Y tenemos aquí a la maestra de ceremonias, Carmen Abenzamen. ¡Una tarde! ¡Qué me dices, Carmela! ¡Una tarde fantástica! ¡Hola, Modesto! ¡Hola, chiquilla! ¡Qué alegría de escucharte de verte! Igualmente te digo, Modesto, como siempre, me alegro muchísimo estar aquí con los compañeros, con Ana y con los compañeros técnicos. ¡Hola! ¿No estás siempre joven, esta? Y además bailando. ¡Dime! Que estás joven, más joven que nunca, siempre estás igual de joven. ¡Ah, que sí, a que cumplo años para atrás! ¡Eso quisiera yo! Cumplir años para atrás quisiera yo. Bueno, vamos a darle paso ahora, Modesto, en esta tarde maravillosa donde el tiempo nos ha acompañado, afortunadamente, a esta pasarela del mayor, que de verdad, desde Málaga los mayores están fantásticos para comérselos. Ya lo has visto, ¿no? ¡Qué bueno! Bueno, y la primera de muchas actividades, ¿verdad? Porque hacen de todo esta semana. Sí, 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 de todo, de todo. Empezamos en el Parque de Málaga, por si algún mayor de otra ciudad viene y que nos acompañe desde las 5 hasta las 8, vamos a mostrar todo lo que sabemos hacer. Ana, tú y yo nos vamos a llegar, ¿a que sí? Hombre, yo voy a ir, ¿eh? Modesto, te comprometes a que vayamos porque hacen talleres de radio, hacen baile, aparte, bueno, de verdad, que se lo pasan. Teatro, de todo, ¿eh? Teatro, de todo. Venga, vamos a darle paso, si no te importa. Sí. Mientras tenemos la siguiente... Sí, vamos a darle paso, no me importa, es más, les tengo que dar paso. Pues venga, vamos. Bueno, abrimos micro, por favor, estamos... ¡Un aplauso a Andalucía, directo! ¡Hola, Málaga! ¡Hola, azul! Ahí está, Modesto, mira, qué brindos, a todos los malagueños. ¡En eso para todos! ¡Vamos ahora con impecables modas que llevan 20 años, cuatro tiendas en Málaga y Vélez-Málaga, en las barriadas de La Paz, Güellín, Ciudad Jardín y Vélez, en la zona de la Axarquía. Un sentido de fiesta que le vamos a dar al escenario ya. ¡Qué bueno! Y así van desfilando hasta 118 mayores, 90 mujeres, 30 hombres y hay que decir que... Están nerviosas, están nerviosas, yo la veo, hay un poquito ahí. Mira, 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 mira cómo desfilan. Es que llevan ensayando dos meses, Modesto, y ha habido un casting, que no todo el mundo puede participar. Han ensayado dos meses, aparte algunas nos han dicho que son muy coquetas y que hacen incluso dieta. Ellas ahora mismo están en su papel, no las podemos interrumpir. Pero si quieres, volvemos a recuperar a Carmen para que nos diga, lo están haciendo fenomenal, ¿verdad? Fantástico. Además, Modesto, llevan meses y meses ensayando, tanto ellas como ellos. Vente un día, por favor, a vernos aquí en directo. Ah, que nos han dado recuerdos para ti, eh, Modesto, que los mayores hoy están preocupados porque no están viendo Andalucía directo. Pero es que claro, tenían que estar aquí. Bueno, pero con el saludo que ha hecho Carmen a Venta, ya hemos quedado cubiertos. Pues sí, aquí estamos a tu disposición, Modesto, cuando quieras. Los chicos salen, creo que en la siguiente, sí, ya en la siguiente. Han desfilado algunos vestidos de corto, con las flamencas, otros vestidos de novio, pero ahora en esta firma solo han ido mujeres. Siempre ellas son más atrevidas, ¿verdad? Para estas cosas. Sí, y además, boda, bautizo, cumpleaños y comuniones en el mes de mayo, o sea que aquí hay para todo, Bode, para todo. Bueno, Modesto, pues con esta maravillosa imagen te dejamos disfrutando. Recordamos a todos esos mayores, tanto de Málaga como de fuera, que se quieran acercar, que todas las tardes en el parque tienen actividades. Que esta es la primera y que durante toda la semana Málaga va a homenajear a sus mayores, porque son muy importantes para nosotros. Besitos, Modesto, te quiero. Espérate, vamos a despedirnos a cámara, vamos a despedirnos a cámara, a ver si el compañero nos recupera. Aquí, 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 aquí. Adiós. Adiós, muchísimas gracias, un beso muy fuerte, muy fuerte. Bueno, y ahora por la magia de Andalucía Directo, desde Málaga, vamos a Basilea. Saben ustedes que hay un equipo andaluz, el Sevilla Fútbol Club, que se la juega mañana, que fue una mañana en la ciudad suiza de Basilea, por su quinto entorchado en competición continental. Se va a enfrentar en la final de la Liga de Europa al Liverpool. A la expedición sevillista se van a unir mañana hasta unos 6.000 aficionados, que desde ayer comenzaron sus distintos viajes a tierras suizas. Mañana, por ejemplo, habrá 15 vuelos especiales desde el aeropuerto de San Pablo, que eran respetos de aficionados sevillistas dispuestos a apoyar a su equipo. Por ejemplo, Canal Sur Televisión está allí, porque Canal Sur Televisión está apoyando siempre a nuestros equipos. Nuria Tamayo, queridísima Nuria, desde Basilea, cuéntanos. Bueno, pues ya estamos aquí en Basilea, hemos llegado hace un ratito y lo primero que hemos hecho ha sido venir al centro histórico de la ciudad, que tiene mucho que ofrecer y que nos hemos encontrado. ¿Cómo no? Sevillistas, Alberto, Julio, Leo, ¿cómo estáis? Muy bien, magníficamente. Llegamos aquí desde ayer por la noche, llegamos a las 10 y media, a las 11 y cuarto ya estábamos instalados. Y dando pasos por Basilea. ¿Pues tú sí que fuisteis los primeros? Pues yo creo que sí, que fuisteis los primeros, porque es un vuelo que sale de Sevilla los lunes y los jueves y veníamos 30 o 40 sevillistas en el avión. Bueno, ya con la bufanda puesta, con ganas de llegar a Basilea a hacer un poquito de turismo, ¿no? ¿Estáis aprovechando? Sí, ahora mismo estamos aprovechando el partido de mañana. Como llegamos ayer, vamos a llegar el día de hoy a visitar la ciudad, que es desconocida para nosotros, es la primera vez que estamos. Ya nos hemos encontrado con un aficionado del equipo rival y demás. Porque hay que decir, buen ambiente, por ahora es buen ambiente. ¡Buen tiempo! Estamos disfrutando del tiempo, también de la comida, de la gente, es hospitalaria, es gente amable y por ahora nos lo estamos pasando muy bien. Espero que después del partido me lo pase mejor todavía. Bueno, ¿cómo va la cosa para mañana? Evidentemente nos queremos llevar la quinta a casa, tenemos todo el optimismo ahí puesto en el equipo. Indudablemente, estamos acostumbrados ya a esto y espero que llevarnos la quinta para casa, vamos a ver lo que pasa. Va a ser un partido muy difícil porque el equipo rival es un equipo muy, muy competitivo. ¡Qué nombre, que no! A ver a cómo se ha llevado unas cuantas el Liverpool, además. Efectivamente, estamos aquí en una final, se puede ganar, se puede perder, pero bueno, vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar de Basilea, que tiene más de 40 museos. Esta plaza del ayuntamiento en la que estamos, que es una maravilla porque este edificio de ladrillo rojo es uno de los símbolos de Basilea. Hay muchísimo que ver y desde luego guardar fuerzas porque el día de mañana va a ser fuerte. Anda que no. Bueno, en Sevilla, ¿no? Vamos a cantar un poquito, ¿no? ¡Esta! Todo el control levantado, ahí cantando. Y para defenderlo le dio a una afición. Gracias. Tamaño, te queremos. Suerte para el grupo andaluz. Un corazón que late. Vámonos, desde Basilea. Almería. A relajarnos. Con Mar Gutiérrez, que está disfrutando de una tarde maravillosa para que te queje. Te quejan mucho de que yo te hago mucho trabajar y todo eso, pero estas cosas también compensan, ¿no? Hola. Ay, que estas son las cosas que me gustan a mí de este programa. Que uno sale cada mañana y no sabe cómo va a terminar muchas veces. Ojalá todos los días fueran como este porque nos merecemos venir a relajarnos. En el hotel La Envía, cinco estrellas, en un spa, se lo merecen todos ustedes. Los que ahora mismo no puedan, se lo trasladamos a través de la pantalla. Magali, porque se está estupendamente. ¿Qué busca el turista y qué busca la persona que viene a relajarse a un spa? Pues relajarse, calma, tranquilidad y las vistas que tenemos de Almería. Que son impresionantes. Inigualables. Las mejores. Un entorno ideal y un spa ideal. Perfecto. Nunca hemos dicho. Queremos saber cuáles son las propiedades del agua, porque seguro que ustedes han tenido una dura jornada laboral como nosotros. Ustedes dirán que bien se lo pasan a los reporteros de Andalucía Directo, oye, que curramos también, ¿eh? Elena también curra, también trabaja y ha venido a relajarse. Después de un largo día de trabajo, no hay nada como venía aquí, desconecta, te ha quedado la gloria para acostarte. ¿Qué beneficios tiene el agua a todos estos chocos? No te quedas nueva, te descontractura entera, te deja relajada. ¿Y por qué? ¿La envías? ¿Por qué este entorno y por qué la provincia de Almería? La tranquilidad, que respira. Es que es otro... ¡Qué maravilla! Está relajada totalmente, cambia de aire... Yo lo recomiendo a este mundo. Yo, intentando, a ver si me dejo un poquito Elena, no mojar mucho el micro, que no me mates. ¡Esto es una mozada! ¡Qué maravilla! Bueno, no os preocupéis, que no mojo mucho más el micro. Y ahora vamos a seguir caminando, porque este circuito es mucho más largo. Decir que estamos de enhorabuena, como decíamos antes, porque vamos a gastar más dinero los turistas este año. Al parecer nos vamos a rascar más el bolsillo, vamos a hacer estancias un poquito más largas. Y ustedes me han dicho que han decidido venirse a vivir aquí, pero que no son de aquí. No, no. Somos de Madrid y llevamos unos 10 años viniendo ya aquí. La verdad es que es una maravilla, se está muy bien. ¿Qué tiene la Envía, qué tiene Vícar, qué tiene la provincia de Almería? Bueno, para nosotros lo tiene todo, el sol, la claridad... Bueno, bueno, que es que nos faltan lo que son todos los calificativos para nuestra provincia y para nuestra Andalucía, que va a ser uno de los destinos visitados por todo el turismo nacional y extranjero, que cada vez viene más gente de Centro Europa, a la provincia de Almería, también a la provincia de Málaga, a Cádiz, a todas las provincias costeras, Huelva, a toda Andalucía, también al interior. Y del interior también hemos encontrado gente aquí, porque en esta parte de los chorros de agua fría y agua caliente nos hemos encontrado una persona que es de dónde? De la Carolina. De la Carolina, provincia de Jaén, que nos gusta Jaén. ¿Y qué vienes a buscar en este entorno y aquí? Pues, por supuesto, a relajarme, a pasar unos días relajado y disfrutar de esta provincia que es preciosa y de sus playas y el buen tiempo que está haciendo. Bueno, que dicen que este año nos vamos a gastar un poquito más dinero, que un 43% de personas van a hacer una escapada y un 49% hasta dos escapadas. ¿Tú tienes previsto, aparte de esta, otra más? Sí, por supuesto, vendré todas las veces que pueda aquí en verano. Bueno, pues fíjate tú, es uno de los destinos elegidos, La Envía, ya habéis visto antes otros sitios, otros lugares. Creo que ya me puedo poner a ver el retorno, ya puedo escuchar, ahora puedo escuchar. Que te decía que este hotel no está exactamente en Roquetas de Mar, ¿no? ¿O sí? No, 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 esto está en La Envía, en Vícar. Estamos en el hotel La Envía, La Envía Golf, que es una zona perteneciente al término municipal de Vícar, pero Vícar está muy cerquita de Roquetas de Mar y Roquetas de Mar, como habéis visto, es uno de los municipios, uno de los destinos que va a ser muy elegido por todos los turistas nacionales e internacionales. En este caso estamos en La Envía Golf, que es otro destino también que elige mucha gente. Vosotros lo habéis elegido hoy. Sí, vaya, aquí estamos relajando y tomando algo fresquito. Vaya, sí, están relajados. Muy relajados y muy bien. Bueno, después de una intensa jornada de trabajo, ¿venís aquí? Sí, ya hemos terminado el circuito y ahora ya aquí toca relajarnos, le ven algo fresquito y ya está. Hemos elegido La Envía, como muchas personas, Modesto, que la eligen, por ejemplo, durante todo el invierno, porque hay un campo de golf, es turismo, sobre todo extranjero, es turismo que viene a jugar al golf y luego durante el verano nos dicen que en esta zona casi todo es turismo nacional, turismo de Andalucía, turismo del resto de sitios, familias, parejas, personas que vienen solas, muchos singles que viajan a esta zona. Como os digo, esto es un circuito de spa en el que muchas son las personas que eligen venir a relajarse y las que muchas personas, este hombre, vamos, directamente se conoce todo el circuito. Todo el circuito, yo vivo viviendo aquí 10 años seguido. ¿Por qué aquí? Porque me gusta, me encuentro tranquilo, relajante, estoy como si estuviera en una nube. ¿Por qué en una nube? ¿Tanto le aporta todo este entorno al agua? Sí, 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 mucho, mucho, mucho. Quiero, le puedo, puedo, puedo hacerle una cosa, puedo, yo tengo una cafetería que se llama... Bueno, eso ya no, la publicidad ya no. Bueno, pues, Modesto, yo voy a coger un zumito porque quiero terminar con todos ustedes. Hay que ver cómo ha contado el hombre ese que iba a decir que se quería tomar una cafetería. Mientras ven el agua, quiero terminar, están ustedes viendo uno de los circuitos, con un zumito, pero yo sumergiéndome nuevamente en una de estas aguas que he tenido la fortuna de poder probar. Oye, te te darás cuenta una cosa más, no te he preguntado por precio ningún. A ver, esto no se puede hacer, lo vamos a hacer nosotros porque somos de Andalucía directo, pero no se puede bajar al spa de esta manera, de esta guisa, pero nosotros, va por todos ustedes, por todas las personas que van a elegir nuestra Andalucía bendita y nuestra provincia de Almería para relajarse, para pasar unas buenas vacaciones y para hacer lo que voy a hacer yo, relaxing. Relaxing. Sí, señor, esto es Andalucía directo, ¿eh? Relax para nuestros reporteros que lo necesitan más que nadie. Yo les aseguro que el presentador también necesitaría algo así. A ver si todos se acuerdan de mí. Un poquito de ternera.